¿A dónde van la gente de acá? A Córdoba, a Buenos Aires, a todos lados, y le preguntan de dónde es. Ah, de los Pagos de Nací, los Pagos de Nací. Llegan a la estación y se ven acá como de él, acá como de él, acá como de él, así. En todos lados, lo recuerdan en todos lados. Y nosotros acá en el museo recibimos visitas de gente de todos lados, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Mendoza, de todos lados vienen. Es muy lindo salir a otras partes afuera de la provincia y que ven la calcomanía del museo en el auto y hay gente que todavía lo recuerdan así. Realmente es un momento donde uno se siente realmente gratificado por todo, digamos, a veces la demostración de afecto que tiene la gente hacia Nací. Sé que era una gran persona, que no es como otros corredores de ahora, que más que todo, digamos, me contaba que, por ejemplo, en una confitería, la gente se le acercaba y él no los rechazaba, digamos, o sea, no les conversaba, así, cosas así. Era una persona muy humilde, que siempre se acercaba a la gente, que la trataba bien, la saludaba, y cuando llamaban se acercaba a conversarle. Y bueno, es un ejemplo para la juventud, ha visto lo que él ha hecho, ha trabajado. Él de nada acá se fue a Buenos Aires y triunfó en lo que ha sido el automovilismo, y bueno, y eso queda para el pueblo, para nosotros, para toda la gente. Yo recuerdo el día del accidente, yo tenía siete años y estábamos en Cochuna, esperando que pase el auto, ha sido cuando nos hemos enterado del accidente, y regresar para aquí, para la casa, y ver toda la gente que estaba, ha sido muy impresionante realmente. Pero me acuerdo de él porque siempre que venía a nuestra casa, a la casa de nuestra abuela, y se llenaba de gente, de amigos, de vecinos, de gente que lo conocía, así que es un hermoso recuerdo que tengo. ¿Betina, en todo este tiempo es como que se lo sigue extrañando a él? Sí, seguro, y siempre estamos acá cuando vienen las escuelas de visita, entonces como que cada día se va acrecentando todo ese recuerdo que tenemos. Para mí es una cosa como si él estuviera vivo, ha visto. Por ahí veo algunos videos, y lo veo hablar, lo veo que hace un reportaje, y bueno, eso me reconforta mucho, pero pienso que ha muerto muy joven, le podía haber dado mucho más. En esa época estaba dando bastante, bastante.